Desde ya, el primer ministro Eduard Philippe se enfrenta a una de sus más duras batallas, someter la reforma de las pensiones al Parlamento. En la Cámara de la Asamblea, el partido del presidente Emmanuel Macron tiene mayoría absoluta. Pero fuera de esta, la reforma goza de impopularidad, ya que podría bajar las pensiones y subir la edad de jubilación. Por eso la oposición ha dicho que hará todo por detenerla. Se trata de un proyecto improvisado, que en realidad no permite garantizar con serenidad el futuro del sistema de jubilación, que por debajo del mercado es injusto. Con 41.000 enmiendas interpuestas, los partidos de oposición ya han ejercido su primer bloqueo. Debatirlas y votarlas podría largar un proceso que el Eliseo espera cerrar en dos semanas. Y es que para el Ejecutivo, el proyecto pretende hacer más equitativas las pensiones, armonizando 40 tipos de jubilaciones y replanteando beneficios a ciertos sectores. El fin es incluir en un mismo nivel de pensión desde asalariados a autónomos, a partir de unos puntos que, aquí el problema, se ignora aún cómo serán valorados y calculados. Tampoco quedarían iguales los años de jubilación, dando más ventaja a policías o a duaneros sin haber evocado en la reforma un tema peliagudo, la penosidad del trabajo reclamada por los sindicatos. En los próximos días, la llamada «rotret», en francés «jubilación», será la palabra más sonada en la Asamblea.